Morena mía Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro Más de diez he sentido Y por mi parte sobra dar Dime que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Muérdeme destosa Toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe ser café Morena mía Me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno y suave Que nadie como tú me sabe ser café Pero cuando tu boca me toca, me toca, me pone Pero boca me mueve y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe ser café Bien, 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 bien Morena mía Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte Pongo el alma Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco así Un poco aquí Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me mueve y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe ser café Morena gata Me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea tierno y suave bien Que nadie como tú me sabe ser café Y es que cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me mueve y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe ser café Heira 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 Café 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 Café